¿Es esa nuestra casa? Debe de estar allí. Ahora no puedo detenerme. Tampoco tampoco, pero todo presagia de que sí. Punto de resonancia. Vale, estamos cerca. Mirad. ¡Smyra! ¡Madre mía! ¡Flipa! ¡Qué cabrón! Yo espero que no me salga ningún bicho porque no tengo nada de nada. Vale, otra resonancia aquí. Esmeralda, nuestra amiga Esmeralda. ¡Hostia, ella fue el núcleo! ¡Guau, chavales! ¡Guau, chavales! La música ya te enternece, ¿eh? ¡Guau! Mira, está ahí. La resonancia. Ahí está. Rápido, dios. Vamos a... ¿Qué haces? ¿De verdad creías que te iba a dejar destruir a Mobius? ¡Ah! Ahí ya se empieza a desvelar todo. Pero son demasiado valiosos para mí. Cuando les controle... Cuando controle estén... Solo entonces alcanzarán su verdadero potencial. ¡Ah! Ahora, entrégamela. Por encima de mi cadáver. Si es así, ¿cómo lo quieres? Ahí es cuando ocurrió... El momento en el que este sitio comenzó a desplomarse. No creo que tengo que ir aquí. Tiene pinta, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Si aquí hay balas! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ojo, chavales! Que esto no acaba aquí, ¿eh? Bueno, aquí tenemos a todos. Como veis, todos han muerto. Vamos a ver que nos encontramos aquí. ¡Buah! Es que sabes, chavales... Ah, está el gatito, tío. He visto el lacito rojo. Digo, ¿se ha encargado el gato? ¿Puede ser eso posible? Pues no sé. Tiene pinta de haber aquí nada. Aquí, chavales, es donde guardaba partidas. Esto, por si no lo habíais visto o no lo habéis jugado, aquí es donde mejorábamos las armas. Y allí mejorábamos a Sebastián. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Vale, hay que ir hacia arriba, por lo que veo. Sí, me lo he imaginado porque he visto como unas sombras. Sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí estamos. Madre mía. Y se frota la cara, Sebastián. La tienes que hacer entrar en razón, Sebastián. Eres cabezón, como yo. Que te está costando, eh, la cuesta. Galán. Bueno, hay que decir que el paisaje, aunque sea un poco en blanco y negro. Es brutal, eh. Como está Union, eh. Totalmente destrozado. Bueno, vamos a seguir adelante. Que ya llegamos. Se me está poniendo el corazón a cien, chavales. ¡Uf! ¡Guau! Está vibrando el mando. ¡Sebastián! ¿Por qué luchas contra mí, Mayra? ¿Tú no lo comprendes? Este es nuestro nuevo hogar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lily estará a salvo aquí! ¡Libre! ¡Libre del miedo! ¡Libre del dolor! Si esto es ser libre. No, Mayra. No es real. Venga, coméncela, Sebastián. El dolor es parte de la vida real, como el amor. Si se queda aquí, no viviré una vida libre de miedos. Porque no será una vida en absoluto. ¿Qué palabrería tiene? No lo comprendes. Las cosas que le hicieron. Yo puedo protegerla. No. Por favor, déjame sacarla. Los dos juntos. Seremos como una familia. Ay, quiero que la he convencido. ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que estoy sin las formas! ¡Lily, tienes que salir ahora! ¡Dime que vas a salir ahora! ¡Voy a dejar a Lily aquí! ¡No! 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 O sea... Iba a decir... O sea, a todos tengo que gastar dos millones de balas y ella, ¿de un balazo? ¿En serio? ¡La madre que me parió! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡No veas! ¡Qué pechotes, Mayra! ¡Buah! ¡Me has hecho daño! ¡También se lo harás a ella! ¡No te lo permitiré! ¡Maldita sea, Mayra! ¡Para! ¡Piensa en lo que haces! ¡Buah! Creo que vamos a abrir unas cuantas veces, ¿eh? ¡Uf! Vale, cuando haga eso hay que correr. ¡Uf! Vale, he de buscar. Como sea. Vale. ¡Sabía! ¡No! Ya podemos correr. Tengo que tener un botiquín. Vale, va. Tengo... ¡Venga, corre! ¡Corre! 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 ¡Hostia! ¡Le hemos hecho! ¡Le hemos hecho un pupa! ¡Le hemos hecho un pupa! ¡No! ¡Wow! ¡Corre, corre, corre, gatito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vaya pelazo te gastas! ¡Ah, no! ¡No te fíes, Javi! ¡No te fíes! ¡Corre! ¡Uf! ¡Calla! ¡Calla, loca! ¡Ah! ¡Me ha pillado de plero! ¡Uhú! ¡Joder! ¡Dios! ¡Cállate! ¡Uf! Estoy jodido, ¿eh? Con tres balas que me quedan... ¡Levanta, levanta la cabeza! ¡Levantala! ¡Levanta! ¡Hala! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡No! ¡No voy a lavar! ¡Hala! ¡La pisoteada, la bichona aquí! ¡¿Serio?! ¡Eh! ¡Que ha revivido! ¡Eh! ¡Que ha revivido! ¡No, no, no, no! ¡Esto no! ¡Esto sí que no se valía, eh! ¡Por favor, Mayra! ¡Sé que sí que estoy dentro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye! ¡Déjame cogerlas! ¡Oh, chavales! ¡Qué putada! ¡Y pensamos que iba a ser fácil! ¡Qué ignorante soy! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estás jodida, eh! ¡Eso le ha caído algo! ¡Esta madre que los parió los bichos estos! ¡Oh! ¡No! ¡La has cagado! ¡Hostia! ¡Que tengo que ir ahí, por cojones! ¡No, no, no, no! ¡Corre, coge esto! ¡Corre, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te rindas! ¡No dejo de ganar! ¡Que le queda poco juego! ¡Hijiji! ¡Hala, zorra! ¡Zorra! ¡Estoy jodido, eh! ¡Mierda! ¡Uf! Pero me quedan dos putas balas ¡Eh, eh! ¡Cabrones! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Dime que me quedan j... ¡No me quedan jeringuillas! ¡Mierda, gatetes! Bueno, ya habéis visto lo jodido que es ¡Por favor, Mayra! ¡Y más sin balas! ¡Sé que sigues ahí dentro! ¡Tienes que parar! Es que no tenemos nada Vale, venga Ya tenemos ¡Oh, qué bien! ¡Eh, mierda! ¡Qué cabrona! ¡Ahora, ahora! Vamos, corre, 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 corre Que he visto balas y de todo por aquí ¡Va! ¡Corre, Sebastián! ¡Joder! ¡Oh! ¡Vale, le hemos arrancado un brazo! ¡Sí, señor! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Joder! ¡Sí se mueve esto, coño! Creo que me acabo de reventar Bueno Hay que intentar darle pero bien Esto que Ya empezamos Empezamos mal Le tiro de aquí porque ya me está reventando Vale Ya la vuelvo Seguro que se puede hacer Espolvora O sea, balas Agua en la mar Venga Que te vas a tener que rendir ¿Sabes? Vale Ya estás agachada Mierda Mierda He fallado una Corre, Sebastián Sebastián Un fast sprint ¡Ah! Bien Bien Mierda Se ha levantado de mala hostia Se ha levantado de mala hostia Eh Los bichos estos Te vas por culo Arañas estas Tienes que morir ¡No! Me va a dar de pleno Mierda He fallado Estoy fallado Estoy fallado Bien, 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 bien No puedo escapar No puedo escapar ¿En serio? No Puedes Se muerda No quiero tener que hacer esto Bueno, lo primero que voy a hacer ahora Eh, primero Jeringa Jeringa Recargo No, 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 no Esto va a ser más jodido de lo que yo pensaba Me persigue Me persigue Me voy a quedar sin estamina Eh, Dios Dios Corre 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 ahora Corre ahora Guau Dios Vale, perfecto No Dios No le veo eso Ahora 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 No ¡No! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué difícil es esto! ¡Joder! Me quedan cuatro balas ¡Coño! ¡No! No Cuatro no Miento Nueve ¡Ay! He perdido la oportunidad ¡Ay! ¡Ey! ¡Uf! ¡Uf! ¿Estamos locos o qué? ¡Ah! ¡Ay, Dios! Me ha dado de pleno ¡No, no, 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 no! ¡No te metas en la boca del lobo! ¡No te metas en la boca del lobo! Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa A ver A ver si de verdad Puedo hacer balas ¡Oh! ¡Oh! ¡No me jodas! Y yo me entero ahora Que acaba el juego ¿Sabes? Y creo que le he cagado La escopeta Pero bueno Me la voy a jugar Vamos a ver Vamos por aquí Agáchate Agáchate otra vez Madre mía, me acabo de enterar En el final del juego Que podía hacer yo solo las balas Y encontrarlas Te hago en la mar No Va a ser que no, eh Las balas de escopeta no le hacen mucho, eh Eh Joder No Vamos a hacer Balas De pistola Venga No Me jodas Más balicas Más balicas Con razón solo me salen aquí de pistola Vale, vale Vale, vale Madre mía Esto es un suplicio Esto es un suplicio Mierda Toma Si Espérate Espérate Bueno, lo siento Ojo Que no ha acabado Lo que es Lo que es Lo siento, Mayra Lo siento, Mayra Me has hecho mucho padecer Estoy sudando como un tocino Oh Ojo Tío, ya está Que asco Batete Creo que se acabó Ahora es el momento tierno Mayra Creo que tu hija te va a odiar, eh Como lo haya visto todo Bueno, chavales Parece ser que Ya hemos llegado al final Mayra Mayra tiene pinta de estar muerta Esperemos que no Ojalá la podamos salvar Pero no creo, eh Bueno, parece De momento Está No sabemos Si viva o muerta Me ha sacado Bueno, ya lo estáis viendo No sé por qué lo dudo Pero bueno Venga, va Dale en vez a un garra macaco Oh Ojo Ojo Que se ha despertado Hostia Ah, bueno Puede que se esté muriendo, eh Puede que se esté muriendo Gracias Me alegra ver que vivo Tienes que Llevarte a Lily Ahora sí Venga, va Llévatela Llévatela Joder Un momento, eh Buah, chavales Venga, va Sebastián Buah Tiene que ser esto De tener que Que abandonar a alguien Para salvar a otro Un momento jodido, eh En la piel de Sebastián Hostias Tiene que ser chungo, eh Un momento, eh Tiene que ser chungo, eh Gracias por ver el video.